hola a todos chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo de rolling sky es un juego de una bola y hay que ir esquivando obstáculos personas como esas dos y en el vídeo de hoy vamos a intentar pasarnos el nivel 3 que es este a la primera cuando nos lo pasemos y jugaremos el 1 si no nos lo pasamos el vídeo se acabará donde mudamos y elegir los dos que mejor se me dan para que el vídeo no dure medio minuto así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque el 1 me parece a mí más difícil que el 3 y eso no puede ser el nivel 3 tendría que ser más difícil pero para mí es el revés no te mueras no quiero morir en el primer vídeo de rolling sky si todo bien todo bien todo bien todo bien de momento oye los carteles son grafitis y no me gustan los grafitis solo los que hago yo porque no son grafitis son pintas no te mueres que estás casi en el final el medio la técnica es el medio la técnica es el medio si el nivel 3 a la primera ahora toca el 1 el 3 se supone que es el más fácil así que vamos a ver cómo se da como es porque yo he jugado más veces el 3 que el 1 porque el 3 me resulta más fácil venga que no te aplaste nada venga sin que te aplaste nada si eso no te choques no te choques y la vida será mejor porque si me choco se acaba el vídeo esto es más difícil ¿no veis? es bueno venga sí venga venga sí venga venga si venga no te mueras ¿eh? ¿no habéis visto que a tocado la bola? esas cosas les ha tocado la bola pero yo estoy muy corto ¿no? Sí, anuncios. Lo peor son los anuncios. Vamos a intentar pasarnos el dos, que este vídeo es muy corto. Es así. Si me paso uno a la primera, juego otro y ya está, me he muerto. Es que no puede ser este tan corto. Voy a jugarlo un par de veces para que no salga tan corto. Este vais a ver que es mucho. Bueno pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribiros a mi canal. ¡Hasta la próxima!